Este lado son las 8.58 de la mañana Voy a comenzar con este nuevo video Es una crema con vitaminas Y tiene ácido hialurónico Tenemos una salida más tarde Le van a festejar a Renata Vamos a ir por unas nochebuenas Para alegrar la casa Para alegrar y poner bonita la casa Todos están chiquititos Adiós Hola, buenos días Como pueden ver ando sin maquillaje Ya me enjuagué el rostro Ahorita me voy a poner una cremita Es una crema con vitaminas Y tiene ácido hialurónico Así voy a agarrar Así que esto Me lo voy a poner Bueno, pues el día de hoy tengo Varias cosas que hacer aquí en la casa Tenemos una salidita más tarde El día de hoy le van a festejar a Renata Bueno, sí, es lo de la posada De la escuelita Nada más que esa posada Se hizo entre todos los papás Del salón de Renata Así que va a haber algunas sorpresitas Yo creo que sí voy a estar grabando un poquito Se va a poner bonito Va a haber un show de Santa Claus Piñata Y muchas actividades Va a estar divertido Así que voy a tratar de grabar algo Para que puedan ver también ustedes Y para que quede grabado para el recuerdo Ahí está Ok, ahora voy a esperar que se seque poquito Y voy a preparar mis labios Por lo pronto Ahorita me voy a poner A recoger el cuarto Tengo trastes que lavar Y quiero echar una lavadora Porque no quiero que se me junte la ropa Así que es lo que voy a estar haciendo Por aquí quedó El desayuno de Renata Así que voy a recoger esto Vamos a abrir esta ventana Para que entre lo fresquecito En un lado de Nipiragua Así se llamaba aquí ¿Dónde están los toboganes? No, no, aquí Pues más cerquita Bueno, pues vamos a ir por una noche buena Para alegrar la casa Para alegrar y poner bonita la casa Porque ya viene Navidad Ya se siente con este clima Está bonito este vivero, ¿verdad? Vean, todo esto Tienen nochebuelas Nada más que nos comenta el señor Que todo esto ya está vendido Y estas son todas las que le quedan Todas están chiquititas ¿Ven estas? Estas están bien bonitas Yo creo que me voy a llevar esta Pues todo eso ya está vendido ¿Verdad? Ay no Esas son las que quedan Y yo haciéndome bolas allá Con el montón de nochebuenas Ya apartadas Nos vamos a llevar estas Yo me llevo estas Y ustedes, ¿verdad? Que no haya Que no haya voladeros de nochebuenas No, así me las llevo Bueno, estas me las llevo adelante Sí, sigo peleando A ver, ¿dónde las voy a poner? Voy a mover aquí Sí, sí, también ¿En tu lo tuve allá? Sí, aquí me las llevo Oigan, pues ya es tarde Me entretuve Allá arriba lavando ropa Me puse a lavar unos tenis Así que ahorita vamos a ir por Renata De ahí nos vamos a estar yendo A una posadita Ni siquiera Alcancé a acomodar esto Voy a llevar el teléfono de Renata Vamos a ir No, los voy a dejar aquí Ya mi esposo sacó el carro No creo que me vean Con tilichero Así que vámonos Sí, gracias ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!